Por esta ocasión amigos les muestro como ya vieron en el título una consola copia o trucha como le dicen en algunos lados que es un family clone aquí pues tienen los nombres de la consola original family computer pero pues todo el mundo sabemos son versiones piratas de la nintendo nes que salieron en américa decirles que este video no tiene como intención hacer apología de la piratería para nada simplemente es parte de la historia de los videojuegos y es parte de mi historia como videojugador decirles que de joven pues tuve una consola de este tipo que muchas veces preferíamos por sobre encima de la original no por su precio que en realidad no distaba mucho de la consola original sino por sus prestaciones digo para empezar la consola no no tenía el clásico parpadeo era muy buena en ese sentido los cartuchos pues eso si variaban mucho su precio con la original eran muy económicos y tenían múltiples este juegos viendo la caja me parece muy curioso que tenía una versión del nesa vantage y bueno otro control la pistola conservaba su color gris desgraciadamente no la trae la caja este es de una consola y mi consola pues es otra solamente que me lo dieron con esta caja la compre en mercado de viejo por un precio de 2 dólares más o menos más bueno de hecho me costo 30 pesos más o menos son 2 dólares pues dejen les muestro lo que tiene la caja y bueno amigos pues aquí les muestro la consola está en excelentes condiciones es una consola del año 91 y lo digo esto por por la fecha que trae su carcomanía no se alcanza a ver la fecha ya que es con con pluma que le ponían eso para la garantía que te daban en los puestos callejeros hay de decir que en ese entonces al menos uno no sabía que esto era piratería de hecho se anunciaba en televisión una consola parecida en esa este de televentas o algo así no me acuerdo como se llamaba en ese entonces el programa pero anunciaban esta con una serie de cartuchos de regalo los controles pues aunque se ponen como en su versión original japonesa estos si se desconectan igual tiene uno con select star y otro que no tiene select star pero tampoco incluye el micrófono que trae ya la versión original de fábrica la historia pues de esta consola pues ustedes saben es la nintendo nes americana pero pues esa consola fue la más pirateada la más copiada en cuanto al hardware ya en cuanto al software ustedes saben es la playstation pero esta aún hoy en día se siguen sacando versiones yo casi casi podría asegurar que se han vendido más versiones piratas que original de la nintendo nes hay modelos en forma del nintendo nes del super del 64 del gamecube del wii de playstation 1 playstation 2 y sus diferentes variantes y hay modelos que que se han inventado ellos mismos eso es lo que lo hace interesante y hay mucha gente que colecciona simplemente estas consolas pero la verdad eso es muy difícil yo me hice con una nueva en centro comercial ahora que nintendo al parecer perdió la patente de la consola se empezaron a vender en centros comerciales pues ya no es piratería pero yo siempre le tuve ganas a este modelo al que tuve de niño claro el que yo tuve de niño tenia juegos integrados en la consola que una vez que se me descompuso yo lo destape y simplemente tenia un cartucho adentro soldado en los pues ahora si que en los integrados muy interesante porque le quite toda la soldadura y ya usaba ese cartucho en otras consolas pero bueno tambien la version que yo tenia de niño tenia el el switch si algun dia la veo la comprare y me deshare de esta pero esta se parece mucho y me gusta igual me gustaria me encantaria tener una una famicom japonesa pero pues original claro pero pues mi presupuesto no me alcanza esa si es muy dificil verla en mercado de viejo en mexico por supuesto pero pues no pierdo las esperanzas de que algun dia pueda conseguirme un buen precio y bueno amigos eso seria todo ustedes que opinan tuvieron esto lo jugaron los que tienen edad claro y bueno gracias por darle like por ver por suscribirse y todo lo demas que se han estado suscribiendo muchisima gente muchisimas gracias a todos ustedes y nos estamos viendo en el siguiente video